En México sobra talento pero el tema económico suele truncar el sueño de muchos jóvenes. Algunos hacen hasta lo imposible para cumplir un sueño y eso sucede con un chico que no descansa hasta conseguir suficiente dinero para participar en la Copa del Mundo de Freestyle en República Checa. Un video compartido en las redes sociales por la conductora y periodista de ADN40, Mónica Garza. Se comparte rápidamente porque un apasionado jugador de fútbol pide apoyo a la gente realizando toda clase de trucos con su pelota mientras el semáforo está en rojo. Mónica, mientras conduce su automóvil, le pide al adolescente que se acerque para dejar entrever el mensaje que escribió en una cartulina. Apóyame para competir en el Mundial de Freestyle Fútbol en República Checa del 1 de agosto del 2023. Gracias. El dueño de Grupo Salinas y presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, retuiteó el clip en su cuenta oficial de Twitter para encontrar la manera de ayudar a este joven para que pueda representar a México en el viejo continente. ¿Cuánto necesitará y dónde lo podemos encontrar? Preguntó el también propietario de los cañoneros de Mazatlán FC. Tras la colaboración de sus seguidores, un mensaje hace saber el nombre de este chico y cuáles son sus redes sociales para comunicarse con él.